La comedia musical puede parecer un juego de niños, pero nada más lejos de la realidad. Sé de lo que hablo. Intenté hacer una comedia musical con niños y fracasó. Tuvo muchas demandas. Se titulaba Herodes, el héroe. Pero si alguien recibió demandas fue Samantha Hasson, a los 16 años. Un pelotazo musical tan demandado que no le quedó más remedio que convertirse en artista. Samantha Hasson me encanta. Me encanta todo lo americano. Me hace gracia pensar que para una chica tan particular y estrafalaria, pues nada más subversivo que un nombre muy común. Que aquí en España no es nada común Samantha Hasson, pero en América es como llamarte María Jiménez. Claro que si me hubiera llamado María Jiménez, pues a lo mejor tendría una querella. Ya hemos pasado por el asunto del nombre. ¿Es lo de Hasson? ¿Es por el río o simplemente porque te sonaba bien? Y luego me dije, me enteré de que hubo este incidente como de un piloto que aterrizó un avión en el río Hudson sin ninguna víctima. Me pareció muy poético. Tienen que tirar en allí los ingleses y los turistas. Aquello se ha hecho famoso por... Sí, mi película favorita de hecho Disney era Pocahontas porque me sentía muy identificada con esa cosa de que viene un extranjero imperialista a tu pueblo y te enamoras de él y luego se va, se vuelve de nuevo a Inglaterra porque me había pasado muchas veces. También tienes una posición activista, por lo que quieres denunciar, que no has perdido. Yo creo que no hago activismo. El activismo es otra cosa y va mucho más allá. Implica una militancia y yo creo que unas consecuencias y una acción-respuesta prácticamente inmediata o algo más tangible y palpable. Lo mío pues quizás siembro algún germen o animo a la gente a ser espantosa, aberrante y devenir su vida en un completo esperpento, pero yo no sé si eso es activismo. Yo creo que lo que tengo es sentido común y muy poca vergüenza y un morro muy grande, tan grande que me lo piso. Se puede y se debe hacer canción-protesta del humor. Yo creo que el humor es la mejor herramienta que hay para protestar. El humor muchas veces se utiliza para rebajar un poco la intensidad de lo que se cuenta. La ironía. Si protestas en serio, acabas en la cárcel o criticado en demasía por otros. Se sabe que hay X temas con los cuales no puedes bromear. No porque esté mal en sí hacer una broma o romper el hielo con una cara antoña, sino porque son situaciones que son reales y que están sucediendo y que no hacen ningún tipo de gracia. Y todas hemos pasado por ahí. Yo he sido la primera que ha hecho humor negro y soy la primera que hace bromas que quizás en unos años incluso se vean como nauseabundas. Pero yo creo que es un proceso de construcción que todas debemos asumir. ¿Qué es lo más punky que has hecho? Yo creo que lo más punky que he hecho fue salir en Televisión Española. Sí. O sea, que sigo siendo un punky. Creo que salir de Televisión Española fue lo más punk que hice. Claro, porque uno te puede decir, pues me arme en un escenario, hacer esto, lo otro, cosas punk de verdad. Pero yo creo que se han invertido en los símbolos. Y ahora la cultura es la contracultura y la contracultura es la cultura. Sí, sí. Entonces, para mí lo más punk fue participar de un circuito tan sumamente mainstream, siendo yo una travestorra mal hecha, que nadie sabía de dónde había salido. Eso fue para mí la subversión. Es que tenemos que aclarar el tema de la peluca. A ver, tenía unas aviones que trabajaban en el fashion y yo me fui de after el día anterior con ellas. Me dejé la peluca, porque yo a veces llevo peluca y era una peluca asquerosa, mugrienta, del bazar del todo a 100. Y claro, yo me fui a mi casa, me dejé la peluca y les dije, por favor, ¿me podéis enviar la peluca? Porque aunque sea horrible, la necesito. Y dijeron, sí, claro, te la enviamos desde la oficina. Bueno, con tan mala suerte de que tenían que hacer ese día un envío a Samantha Vallejo. Y también tenían un sobre preparado para una Samantha, que soy yo, Samantha Hudson. Con lo cual hubo un deslice. Y le llegó mi peluca mugrienta asquerosa a esta mujer. Y no contentas con eso, había una nota dentro que ponía, para una mujer de la peluca a los pies. Claro, yo no entendía nada. ¿Haces música por hacer humor? ¿Están combinados? Van de la mano, la verdad. Yo creo que es una pregunta que me suelen hacer bastante. Y en general a todas las personas que hacen ese subgénero mal llamado música petarda o música mamarracha. Yo hablo de lo que me pasa en mi día a día. Y mi forma de comunicar las cosas, pues es con ese punto ácido, sarcástico, con la ironía y con un deje de humor. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero al final en todas mis canciones estoy hablando de cosas que me han sucedido y a veces de cosas muy serias. Yo estaba pensando en un tatuaje. Por lo de punky. ¿Un tatuaje? Sí, ¿no te has tatuado el nombre de...? Ah, claro. Eso también fue muy punk. Fue muy punk tatuarme el nombre de Arturo Valls en la rabadilla del culo. ¿En la rabadilla del culo, Arturo Valls? Sí. Era una tarde, pues que había quedado con un amigo que justo se había comprado una máquina de hacer tatuajes. Y mi hijo, ¿te tatúo o algo? Y dije Arturo Valls. Su nombre, así. Yo quería tatuarme su cara, pero no tenía tanta práctica el chico. Y no tengo la rabadilla tan grande.